Bum, bum, bum. Tu corazón late. Y Canarias entera se expande. Joven, Islas Canarias. Doble privilegio, doble poder. Es tu momento de ser. Volar, creer, caer y volver a empezar. Échale ganas a tus ganas. Libérate. Equivócate. Aprende. Porque qué sería de estas ocho islas sin tu Bum, Bum, Bum. Sí que importa.